Música Algunos de los periodistas que hoy escuchamos todos los días Desde Lanatta, desde Telenbaum, desde Nelson Castro, Morales Solá Eran nuestros héroes, haciendo qué? Denunciando la corrupción del gobierno menemista No denunciando el modelo neoliberal Eso es un error que a veces uno comete, ¿no? Denunciaban la corrupción Música Viene invitado por el municipio Bueno, también me dieron la posibilidad de estar aquí en la universidad Así que eso me alegra La excusa es presentar el último libro mío Que se llama Quinto Poder Que habla de eso, de la necesidad de encontrar un espacio Dentro de la sociedad civil Que pueda funcionar de contrapeso del cuarto poder Que es el poder de la prensa El poder que en principio venía a ser Controlador de los tres poderes del Estado Y que hoy, como que en la actualidad O por lo menos ya en los últimos años Demuestra cada vez más autonomizarse De los deseos, de los intereses de la sociedad civil Y funcionar extorsivamente O comportarse extorsivamente Frente a los representantes de nuestro gobierno Hubo como un punto de inflexión Que fue, me parece, la discusión Que se dio en torno a la ley de medios Y eso también me dio la pauta a mí Para una de las hipótesis centrales del libro Y es que la aparición del quinto poder Tiene que ver con una decisión política Desde el Estado Y una decisión política desde los poderes del Estado Cosa que, a diferencia de otros Que en otros países hablan también de un quinto poder Y lo piensan más como algo que surge naturalmente Y de manera autoconvocada de la sociedad civil Para mí, ese espacio es visibilizado Y es empoderado justamente Por una decisión política del Estado Y me parece que, bueno, los últimos cinco o seis años Es que estamos dando eso que algunos llaman batalla cultural Pero que me parece que son varias batallas culturales Que se dan día a día Y que, a su vez, no es algo específico de la Argentina Sino que también se va dando en distintos países de Latinoamérica Y también incluso en otros países del mundo Lo que ha pasado en la Argentina Es que nos hemos dado cuenta De cómo funcionaba el periodismo De las dificultades que tiene el periodismo De cierto sentido común que construyó el periodismo En el cual el mismo se presenta como neutral Objetivo, independiente Y me parece que eso es lo que hoy Buena parte de la ciudadanía comprende Y pone en tela de juicio Me parece que esa famosa frase Con la cual charlábamos Y uno decía Esto es verdadero porque lo acabo de escuchar en la tele O lo escuché en la radio Hoy ya, por lo menos alguna buena parte de la ciudadanía Ya no lo cree así ¿La prensa ayuda a fortalecer la democracia O en realidad la desestabiliza? Yo le pongo un ejemplo cercano Que también se deben acordar Hace dos años, creo Había un presidente en Paraguay Que se llamaba Lugo ¿Ustedes acuerdan cómo terminó la presidencia de Lugo? Fue un juicio político exprés Muchos ataques no son contra el gobierno Sino que son directamente contra Primero contra la idea de Estado Contra la idea de un Estado activo Y después diría en algunos casos Directamente como me parece En el ejemplo de los fondos buitres Muchas veces directamente se ataca No solo al país presente Sino en realidad a nuestros nietos Porque son situaciones en las cuales A uno le asombra que haya Y no es una cuestión de nacionalismo O chauvinismo Es decir, la sombra que haya argentinos Que puedan estar en contra De una negociación Que además me parece que ha sido clara Y una negociación soberana Que ha sido clara Y que la verdad que es difícil Encontrarle errores Yo creo que uno de los problemas Que tiene la Argentina Y que ha tenido la comunicación Incluso en la última década Es que le falta un criterio federal Entonces, en la medida que yo puedo Trato de ir a todos los puntos del país Y me parece que es un acierto eso Porque la verdad que a cada lugar que voy Me reciben bien, lo agradecen Escucho, más que lo que hablo, diría yo Porque también me doy cuenta Que incluso la lógica de los medios Que uno encuentra a nivel nacional Incluso a nivel internacional Se reproduce a nivel local A nivel municipal también Siempre hay un diario O algún canal que hegemoniza Y siempre hay voces alternativas Que están invisibilizadas Así que me pasa a cada lugar que voy Y por eso trato de hacerlo Vengo girando el libro Salió en agosto Y desde que salió Todos los fines de semana Cuando puedo Me escapo A alguna parte del país